Reina Isabel Foto, F todo parece indicar que la realeza se está modernizando y que hasta ha vuelto más flexible sus protocolos, esto, para beneplácito de los miembros de la familia real. Se debe decir que hace unos meses la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle abrieron este camino y hoy es Lordivar Mountbatten, un primo de la reina Isabel II, quien lo sigue construyendo. Lordivar ha anunciado que se casará con James Coyle en una capilla privada este verano en su finca de Devon, en el sur de Gran Bretaña. Esta será la primera boda real gay en la historia, Lordivar es primo tercero de la reina y primo hermano del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Aún no formar parte de la familia real inglesa, él es el primer familiar de un monarca inglés en mantener una relación sentimental pública con una persona de su mismo sexo. El hombre causó un gran revuelo hace dos años cuando confesó haber luchado con su sexualidad durante la mayor parte de ese matrimonio. Tras su separación de Penelope Thompson, de cuyo matrimonio de 16 años resultaron tres hijas, Lordivar decidió dejar de esconder que era homosexual después de encontrar satisfacción con su nuevo amor, James Coyle. Lordivar ha comentado al Daily Mail que esta no será una típica boda real, la ceremonia en sí será muy pequeña. Realmente es solo para las chicas y los familiares cercanos y amigos, ha comentado Lordivar. Así que todo apunta a que la reina Isabel no asistiría al enlace, la asistencia de los descendientes de la reina tampoco está asegurada por el momento, reina Isabel. La pareja se conoció en una estación de esquí suiza, Lordivar y James Coyle invitarán a unos 120 amigos a la fiesta posterior a la ceremonia. Coyle ha insistido en que, no habrá dos hombres con smoking en un pastel, palomas blancas o cualquier cosa repipio artificial. Primer boda real gay ex esposa lo entregará en el altar c casa primo de la reina Isabel Lordivar, Mountbatten príncipe Harry Meghan Markle. Primer boda real